La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur espera en este 2019 continuar con el programa de fondo ganadero, el cual consideran de gran éxito. En junio de 2018, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal entregó de forma simbólica un cheque por un millón de dólares, es decir, unos 571 millones de colones como parte del financiamiento para este programa. Por esa razón, este año esperan terminar de usar esos recursos y también esperan llegar a tener un inventario de animales unos 3.200. Con ello también proyectan una mayor representación de recursos con las utilidades obtenidas. Para el 2019 se espera terminar de utilizar unos recursos que obtuvimos con un financiamiento del Banco Popular por medio del Banco de Desarrollo. Lo que se quiere es llegar a tener un stock o un inventario de animales cerca de los 3.200 animales, de los cuales en su mayor representación van a ser componente importante obtenidos con recursos propios, generados por las utilidades a lo largo de los periodos en los cuales hemos tenido un repunte importante en el tema de utilidad y rentabilidad de la empresa. El Fondo Ganadero permite ayudar a los asociados, ya que su sistema de ganado a medias se trabaja con recursos de la organización y para ello hasta se hizo un préstamo con esta entidad financiera. De esta manera también se permite incrementar el acto en la zona. Se le da un seguimiento bastante fuerte en lo que es el tema de la ganadería en la región. Lo que se busca es concientizar al ganadero que nosotros tenemos que aprovechar cada terreno, cada metro cuadrado de tierra, pero aprovecharlo no solamente cargando el terreno con animales, sino haciendo conciencia de que estamos ante un cambio climático, estamos haciendo fuertes inversiones en el tema de liberación de emisiones de carbón. Actualmente le hemos dado mucho valor representativo a la inversión y el proyecto sigue creciendo día con día. Esa es una forma en que los ganaderos pueden aumentar la producción en sus fincas. La idea con el proyecto es llegar a ganaderos y que los mismos que son la razón de ser de la empresa obtengan el beneficio. Estamos hablando que un ganadero promedio cuando hace una solicitud, el mínimo establecido son 15 animales, de los cuales se hace una inspección previa, se determina si tienen más capacidad ociosa, se puede llegar de ahí en adelante hasta 50 a 100 animales. Lo que se busca es llegar a la mayoría, que son la razón de ser, como le decía, que son los pequeños, los que tienen terrenitos de 15, 25 hectáreas, ¿verdad? Y aunar más en el desarrollo de la región. El Fondo Ganadero ya tiene tres años, pues comenzó a funcionar en el 2016 y ya suma a 53 ganaderos beneficiados.